Y les hablamos ahora de la presentación de un libro de un autor jienense. Se trata de Vicente Ruiz, es profesor de un instituto en Torreperogil y también es profesor tutor de la UNED. Ha presentado su libro oficialmente, lo ha hecho en Cádiz. Este libro se llama Las aventuras del navío San Justo, España entre dos siglos. La presentación se ha realizado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz y ha sido otro escritor, Jesús Maeso de la Torre, el encargado de hacer esta presentación. La novela recorre la historia de España entre los siglos XVIII y XIX. Todos los personajes que salen, históricos conocidos o históricos desconocidos, de alguna manera pueden reflejar una época que muchas veces se repite en la historia. Por tanto, es un libro para aprender, es un libro para disfrutar y es un libro que cuando el lector lo lea, que además seguramente lo leerá de una forma muy ágil y muy amena, a veces pensará que es una novela, pero ni mucho menos, no es una novela, porque la realidad, como siempre, supera la ficción.